La televisión más abierta que nunca. Hay que tomar en cuenta que la seguridad en los estadios debe de ser extrema para muestra lo que pasó en Polonia. Los aficionados del equipo visitante resguardados en una de las esquinas del estadio sacaron a relucir bengalas. La policía se pone en alerta. En el extremo izquierdo inferior de la pantalla puede ver cómo se agita una de las bengalas. Entonces, un agente se acerca y lanza gas lacrimógeno. Esto ocasionó que se generara una vuela de fuego que envolvió al propio aficionado. Esto se corrobora con una fotografía tomada a unos metros del incidente. Verdaderamente algo tremendo y una falta total y absoluta de preparación de la gente del orden. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.